Ante la expectativa que se creó hace un año en esta propia Cámara, con una gran mayoría, dos terceras partes de fuerzas nacionalistas, después de un proceso electoral, pensábamos que no solo la fuerza de Euskal Herria Bildu, la sociedad en general, pensaba que se iba a tomar otro tipo de iniciativas, otro tipo de trayectoria respecto a la política, no solo la política autonomista o soberanista que tenía que liderar este Parlamento, sino también respecto a otra serie de cuestiones sociales y económicas que podían permitir tomar decisiones desde una perspectiva vasca. Después de un año hemos visto que no ha sido así, los primeros meses fueron de absoluto desconcierto y a partir de septiembre hemos visto que ese desconcierto ha derivado en un vértigo a tomar medidas junto a las fuerzas soberanistas y en lugar de ello se ha caído en una grandísima contradicción, como es hacer un pacto que va más allá de una reforma fiscal, que es un pacto de estabilidad, hacer un pacto con aquellas fuerzas precisamente que están negando una trayectoria propia, una trayectoria con un punto de vista vasco.